Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El vivero San Emigrio es ubicado en el corregimiento Potrerillo del municipio Palmira A 1250 metros sobre el nivel del mar Y se ha convertido en una despensa de recursos vegetales Que contribuye a la protección de nuestros suelos y a embellecer nuestros paisajes El vivero fue creado por el que usted habla más o menos en 1974 Anteriormente había muchos viveros Cuando antes de la reestructuración teníamos el vivero en Popayán Viendamó, en Suárez y tenemos en Darién O alguna reestructuración solamente quedó como base de viveros anemios Parte fundamental del vivero es producir plántulas para los requerimientos de la corporación Y a la vez un excedente para ventas y para algunos aportes Un grupo de 12 personas se encarga de fumigar, seleccionar el material, sembrar, transplantar Y hacer los cuidados fitosanitarios requeridos para mantener saludables todas las semillas y plántulas que aquí existen El proceso de la siembra, primero hacemos un listado Después del listado sacamos el consolidado Y dependiendo las especies, así mismo ya algunas se compran Otras se besete unos árboles semilleros Entonces recolectamos la semilla Venimos aquí al invernadero La organizamos, la seleccionamos La que nos sobra la colocamos en el cuarto frío Y el excedente, entonces ya podemos hacer los tratamientos pre-germinativos para la siembra respectiva Que pueden ser siembra directa o siembra en germinadores Las prácticas de germinación y siembra que se realizan en el vivero San Emiglio son orgánicas Y los procesos se realizan teniendo en cuenta las temporadas que se manejan en la zona La rotación del vivero porque tenemos aparentemente dos épocas de lluvia en esta región Entonces, para que el material esté listo en la Biblia y Bayo Nosotros empezamos a sembrar en octubre del 2014 Para que esté listo en el segundo semestre, o sea, octubre y noviembre Empezamos a sembrar en el mes de junio Primero, hacemos germinadores Después de los germinadores, cuando tiene la plántula más o menos entre 5 y 8 centímetros Pasa a la jera de trasplante Allí la plántula alcanza más o menos 20 centímetros Antes de salir del campo, hacemos una selección Para que el material ya esté libre, que no esté entorcido Y las plántulas que están suprimidas las dejamos a un lado En este vivero se reproducen más de 180 especies nativas Que pueden sembrarse desde los 0 metros hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar En todo el Valle del Cauca Las especies nativas, más que todo, que son para los requerimientos de la corporación Anteriormente se producía un 70% nativa Un 30% de especies introducidas Ahora se producen 90% nativa Y más o menos un 10 especies introducidas Entre esas, algunas que ya están neutralizadas Como son las acacias Como son las hurapales Que a pesar de que no son nativas Ya están neutralizadas aquí en nuestro medio Aquí también se reproducen frutas tropicales Pero esto no alcanza el 1% Aunque el vivero existe para cubrir las necesidades de reforestación Y programas ambientales de la CBC Los particulares también pueden acceder a comprar las especies Que existen acercándose a las oficinas de la corporación Si desea más información sobre el vivero San Emigdio Comuníquese al teléfono 275-8153 de la CBC en Palmira El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5 es dulce De ese 2,5% El 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante Está en aguas subterráneas Y humedad del suelo Si es tan poca ¿Por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia Cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co Y a cuentosverdes.com O escríbanos a la carrera 56-1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida